Continuamos con más información en esta mañana de la radio, más allá de periodo de vacaciones, entre comillas. Los concejales siguen trabajando en diferentes proyectos y reclamos, en este caso las últimas lluvias, el clima, que ha dejado en evidencia algunos inconvenientes, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades. Vamos a hablar con la concejal de Cambiemos, Juliana Sanz, que está en línea. Juliana, buen día, gracias por atendernos. Hola André, buen día a vos y a toda la audiencia, gracias a vos por comunicarte. Juliana, bueno, reclamos que han realizado, y comencemos por lo que tiene que ver con la ciudad cabecera, Alfonsina Storni y Mármol, una situación que se viene repitiendo y por la que están reclamando. Sí, exactamente. Esto es un pozo que se había hecho, un pequeño pozo que se había hecho en el mes de octubre. Yo di aviso para que al menos en ese momento fueran a vallar, porque los vecinos lo que habían hecho era colocar un palo con una bolsa de nylon y botellas alrededor, pero había que señalizarlo de otra manera para que no ocurriera nada. Si bien ese día fueron y lo vallaron, por así decirlo, estamos en el mes de enero con el tema de las lluvias, ya no es un pocito, te diría que es casi un cráter de muy grande tamaño, se está hundiendo, y vos sabés bien que ahora no tenemos sesiones hasta el mes de febrero, hasta el mes de marzo, ahora que se adelantaron, en abril, ahora en marzo. Por lo tanto, le envié una nota al señor intendente para que dé aviso a servicio para ver si podían ir a repararlo. Es una cuadra donde hay muchos nenes y no es una cuadra demasiado iluminada, también hay mucho tránsito. Podría ocurrir algún tipo de accidente, entonces una forma de evitarlo, más allá de señalizarlo. La señalización creo que debiera ser momentánea, pero ya después se tendría que llevar a cabo la reparación porque no estamos hablando de un bache pequeño como se hace en el asfalto, estamos hablando de un pozo grande donde podría ocurrir algún tipo de accidente. La nota la presenté el 4 de enero, al día de hoy estamos a 11 de enero, todavía sigue estando de la misma manera, así que bueno, esperemos que en estos días se lleve a cabo la reparación. Bien. ¿Hasta el momento queda con la señalización que puso la gente o hay una señalización precaria por parte del municipio también? No, la señalización la hizo el municipio, pusieron vallas y la cinta de peligro, pero la realidad es que tampoco está iluminado ni nada, de noche es lo mismo que la nada misma, porque sigue sin verse, si bien están las vallas no se llega a ver, no tienen ni siquiera puesto un alumno o algo. Claro, está bien. Bueno, decíamos que estas tormentas han dejado en evidencia varios inconvenientes, esto tiene que ver con la ciudad cabecera, pero también hay localidades que han sufrido y siguen sufriendo en cada lluvia, Monescazón es uno de los casos. Sí, en realidad lo de Monescazón, en particular la cuadra que estamos hablando, que es la cuadra Olavarría, no es en relación a estas últimas lluvias. Nosotros estuvimos en el mes de agosto recorriendo, por inquietud de los vecinos, que nos llamaban y nos enviaban fotos, era una cuadra que se estaba pavimentando, fuimos, de hecho presentamos un proyecto a la semana de haber estado en Monescazón, un proyecto que se aprobó y nunca se contestó. El problema que hay en esa cuadra es que la cuadra se bajó un metro cincuenta, por lo tanto, no sé si habrán visto en las fotos, de hecho hoy a la mañana me volvieron a enviar fotos los vecinos, el cordón cuneta se tuvo que realizar tres veces, todavía no sabemos por qué, se hizo tres veces, y en ese momento cuando fuimos, uno veía que había quedado, se acabaron tanto, que quedaban las veredas a una altura imposible de subir, si no se le hacía algo, de hecho los vecinos habían puesto en su momento tablones para poder subir, la sala velatoria también quedó en esa cuadra, de hecho hoy el servicio se presta a la vuelta, vendría a ser no por la entrada principal, por una cuestión de que no se puede acceder desde ese lugar. Cuando nosotros fuimos solamente estaba faltado lo que es el paño derecho, el paño izquierdo aún no estaba faltado, cuando caminamos por ahí arriba de lo que es la tierra, yo peso 47 kilos, y el piso se movía, la tierra se movía y brotaba agua, por lo tanto las napas estaban cerquita de lo que era la tierra, y una de las cuestiones que uno se planteaba también, si asfaltan acá arriba, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar el asfalto? Posiblemente se termine partiendo. Eso por un lado, y por el otro lado, los inconvenientes que le estaba generando a los vecinos, no podían acceder con sus autos a las casas, por ejemplo, el auto lo tenían que dejar en la calle, siendo que tienen garage, y el inconveniente que generaba incluso subir y bajar esa vereda. Claro. Eso era hasta el momento la preocupación de los vecinos. Lo que fue pasando con el tema de las lluvias, nosotros fuimos este sábado que pasó, no, el sábado anterior, no, este sábado fuimos. A lo que ha llovido, la tierra se va comiendo, por así decirlo. Hubo un vecino que se le cayó la columna de luz sobre el tapial, fueron y la columna la volvieron a colocar en el mismo lugar. Hoy me mandan nuevamente una foto, donde la tierra fue corriendo, fue corriendo, y la columna estaba otra vez a punto de caerse. Estamos hablando de que a ese mismo vecino le entraron alrededor de 70 litros de agua adentro del auto, en una de las últimas lluvias, porque como no lo pueden subir, el auto estaba en la calle. La verdad están pasando por una situación muy complicada, las veredas se están desmoronando, los árboles están mitad en la tierra, mitad en el aire, y la mayor preocupación, no sé si ya no es preocupación, la preocupación pasa por una cuestión habitacional y calidad de vida, están muy enojados y los entiendo, porque no logran que alguien les dé una explicación al respecto. Nosotros fuimos a hablar con Luis Fanti, con el concejal Pérez, y Luis nos explicó que la obra estaba bien hecha, que el agua corría bien, si uno se para a mitad de la cuadra esa, se da cuenta que quedó hundida, que la agua no corre, de hecho el día que nosotros habíamos ido, a la mañana había pasado la motoniveladora para levantar toda la tierra, que va cayendo, es la primera vez que veo que una cuadra de asfalto tenga que pasar una motoniveladora. Y los vecinos desde el mes de agosto que están tratando de encontrar explicación a lo que la municipalidad de Pehuajó hizo, y no tienen respuesta de ningún lado. Algo que no se entiende, porque creo que no es tan difícil, si la obra está bien hecha, y explicar que eso en realidad está bien hecho, que lo que habría que hacer es una contención para que las veredas no se desmoronen, pero eso lo tendría que ir a decir alguien que esté encargado de esto. Uno es concejal y más allá de ir a hablar con el vecino y tratar de traer las inquietudes acá para Pehuajó, no puede hacer. Lo que yo sí hice fue solicitarle a Luis, le pasé el teléfono de uno de los vecinos al que se le cayó el poste de luz sobre la vereda, que por favor lo llame y le dé tranquilidad, porque estamos hablando de personas mayores que hoy están considerando la idea de irse de esa casa, la casa de ellos. Por lo tanto, creo que hay que estar también en el lugar de esta gente. Yo todas las mañanas me levanto y 8 de la mañana me están mandando fotos y la verdad me está asustando en la forma en que se está desmoronando todo. Hay una realidad, se están desmoronando las veredas, se van a quedar sin veredas. Si bien hubo una promesa de la delegada, algún vecino de esa cuadra, de llevarle material, aún no se han acercado y estamos hablando de Monescazón, un pueblo donde se conocen todos, un pueblo donde decir y golpear la puerta y hablar con los vecinos y llevarle tranquilidad y explicarle si para ellos las cosas están bien hechas, que las expliquen. Acá se presentó un proyecto que nunca contestaron y si uno está mintiendo o está equivocado con lo que dice, sería importante que salgan a aclararlo, porque la realidad es esa. Si uno está equivocado, muchas veces uno peca hablando por la falta de información que a uno le dan. Yo hablé con Luis, nos atendió de la mejor manera, nos explicó que la obra está bien hecha. Yo considero que la obra no está bien hecha, porque si la obra estuviese bien hecha, no se llenaría de agua la calle, no estaría pasando lo que está pasando. De hecho, el asfalto está partido. Yo el sábado cuando fui, el asfalto está partido, se lo ve partido. Tiene una mínima junta de dilatación donde ni siquiera se ve la brea que se utiliza para que el asfalto dilate y no se parta. Si bien uno no es arquitecto ni ingeniero, hay cosas que es sentido común, que no necesita estudiar demasiado para entender cómo son ciertas cosas. La verdad que es algo que a uno le preocupa y más que preocuparle, le genera cierta impotencia de decir por qué no dan la cara. Igual es lo mismo, uno elige estar donde está, tanto en el lugar de delegado, de funcionario, de intendente, de concejal, sabiendo que lo primero que tiene que hacer es darle respuesta a la gente, por sí o por no, pero por sobre todas las cosas, atender los reclamos de la mejor manera, entendiendo por lo que está pasando la gente. Porque uno también tiene que entender la situación por la que está pasando. Y de ahí la forma también de contestar. Muchas veces uno se entera que han recibido una mala respuesta o que la delegada pasa y no los saluda, no los mira. Me parece que no es la manera. Acá hay una responsabilidad que es de la municipalidad, que fue la que realizó esa obra y son los que deberían ir mínimamente a dar la cara y a explicar si la obra está bien, por qué está pasando lo que está pasando. Si la obra está bien, la cuadra no debería llenarse de agua. Este vecino no tendría por qué haber sufrido que se le metan 70 litros de agua dentro del auto. Podrían subir bien los vehículos a la calle. La realidad es, no sé si vieran la foto, Andrés, yo de última se las vuelvo a enviar. Pero la verdad no, yo no encuentro explicación. Ellos menos que yo todavía. Y lo que están buscando es que alguien vaya y al menos dé la cara y les diga si está bien la obra y les explique por qué pasa lo que pasa y si está mal, tratar de buscar una solución en conjunto. Sí, capaz que hasta al revés. Digo, porque por más que te digan la obra está bien hecha, si tu vereda se está desmoronando, no sé si alcanza con que te digan no, no, la obra está bien hecha. No, no, a ver, pero por eso digo, si la obra está bien hecha, explicar por qué está pasando lo que está pasando. Porque a mí a entender, si bien acá en Pehuajó se ven cuadras que están, que el asfalto está abajo y las viviendas están elevadas, como pasa en la calle Alsina, al fondo, lo que es casi llegando a Sastre, tenemos una diferencia entre lo que es el asfalto y donde están las viviendas. Sí, o al revés, porque... Sí, o al revés, en realidad las viviendas se están bien. Las viviendas quedan abajo y el asfalto lo hacen mucho más arriba. También. Eso también ha pasado y doy fe. También ha pasado con el cordón cuneta del barrio Talleres, por ejemplo. Claro, en la zona de mi casa, por decirlo, de la casa de mi mamá, pasa esa situación. Nosotros no tenemos manera ahora de sacar el agua que, por ejemplo, de lluvia, porque los desagües quedaron tapados por el asfalto. Exactamente. También eso es lo que ha pasado en estas últimas lluvias que Pehuajó viene. Si bien también hay que entender que están lloviendo muchísimos milímetros en poco tiempo, eso por una parte, pero me parece que hay una responsabilidad compartida, el tema de la gente. Yo no me canso de decir también que la gente limpia su vereda, corta el pasto y lo saca todo a la calle en vez de embolsarlo y dejarlo arriba de la vereda. También ese es otro problema que ocurre y debemos hacernos cargo de que eso pasa. Yo el otro día salí de mi casa y hasta llegar al Parque San Martín tengo cinco cuadras. En cinco cuadras vi siete casos donde la gente sacó los yuyos, cortó el pasto y los dejó al costado del cordón cuneta. La noche llovió. Eso obviamente va para los desagües. Pero también hay cuadras que nunca se habían llenado de agua que en estas últimas lluvias se llenaron de agua. Yo no sé si vamos a tener estos periodos de lluvia de acá en adelante me parece que también habría que empezar a evaluar la posibilidad y hacer las obras que sean necesarias para que esto deje de pasar. Más allá de la limpieza de canales que sabemos que la gente también va y tira mugre en los canales. Hay que hacer creo un trabajo en conjunto una concientización hasta que la gente entienda que eso no se hace pero también debe ir acompañado de una obra pública que pueda resistir esta cantidad de lluvias evitando que las calles se llenen de agua. Juliana, finalmente y algo tal vez un poco más que tiene que ver con la creación de una cuenta en Facebook que permite contactarse contigo a nivel concejal digamos de manera de canalizar la actividad política a través también de las redes sociales para extender el acceso de la comunidad. Sí, en realidad esa cuenta me la hizo Andrea la secretaria No sé por qué me imaginé. Sí, no, porque yo soy bastante con el tema de las redes sociales soy bastante así me he quedado bastante en el tiempo igualmente me pasa que que me conocen y incluso el otro día fueron a mi casa a 6 de la tarde por un problema que ni siquiera sé cómo sabían dónde vivía pero bueno a mí no me molesta de hecho yo muchos de los reclamos quedo en Radio Mágica agarro la bicicleta y me dirijo hasta la casa del vecino para ver cómo se puede solucionar creo que también también no creo que es lo fundamental de nuestra labor como concejales y más en este periodo donde donde al no haber sesiones desde lo administrativo está todo muy tranquilo por lo tanto creo que que también está bueno aprovechar esta tranquilidad para para salir a recorrer ponerse más en contacto con con los vecinos a ver de qué forma también se se puede ir solucionando las cosas hoy nos estamos manejando mediante notas al intendente o o llamando a un funcionario a ver si nos puede atender de hecho ayer estuvimos hablando con gente de Nueva Plata que también lo que está ocurriendo que hay calles que se están cortando por el agua que no tienen salida del agua y están yéndose rebalsas más cunetas se están yendo para los campos eh ayer a la mañana los llamamos a Mario Rosselló que está encargado de caminos rurales y bueno me dijo que cuando viniera para la municipalidad se iba a acercar al bloque para para conversar sobre ese tema pese que que también eso está bueno de a lo que no nos está comiendo lo administrativo por así decirlo este tiempo aprovecharlo para para eso para ver las cosas de otro lugar por ahí acercarse un poco a la gente la verdad que los problemas de la gente como yo digo no se toman vacaciones a mí me cuesta mucho desenchufarme de esto y nada y a mí me encanta estar acá trabajando y que venga la gente con sus problemas y ver de qué forma uno los puede ir ayudando muchas veces uno se enoja cuando cuando son problemas que vuelven a surgir y vos decís presentamos proyectos y no hubo respuesta y el problema se está grabando como es esto de monescazón que está pasando Juliana como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información y a disposición para seguir de cerca el trabajo que vienen realizando muchísimas gracias André lo único que espero que hoy a la tarde o a última hora me estén llamando esta familia de monescazón con que Luis Fanti se comunicó con ellos para ver qué se puede qué se puede hacer porque también eso a uno lo enoja un poco porque vuelve a lo mismo uno entiende que este lugar que ocupamos es un lugar que nosotros elegimos ocupar y por lo tanto me parece que mínimamente tenemos que aprender a ser respetuosos y sobre todo a poner la cara cuando nos equivocamos y cuando hacemos las cosas bien pero creo que esconderse y escaparse no es la mejor forma porque nosotros nos debemos en definitiva a la gente no solo a la que nos votó sino también a los que no nos votó porque en definitiva nuestro sueldo en mi caso la dieta a fin de mes me lo están pagando los vecinos del distrito de Pehuajó por lo tanto tanto yo como el intendente y los funcionarios nos debemos a la gente pero por sobre todas las cosas debemos respeto a la gente totalmente muchísimas gracias como siempre que tengas buen día Juliana Sanz concejal de Cambiemos hablando de los reclamos que vienen haciendo mientras no hay sesión y no se presentan proyectos porque si se presentan se tratan allá por marzo o abril mediante notas a los funcionarios o al intendente directamente para buscar respuestas a las inquietudes de la gente a las inquietudes que tienen las inquietudes que contain las miradas